Gracias por ver el video 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 ¡Vamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Vamos 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 ! ¡Vamos 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 ! ¡Vamos 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 ¡Cortos! 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 Bienvenido, bueno, bueno, bueno. En la puerta de la derecha. 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 Vuela, 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 bien. Vela, Sergio. Vuelta, vuela, vuela. Arriba, afuera. Vuelta, vuela, 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 vuela. Vuelta, vuela, 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 vuela. Vuelta, vuela, vuela, vuela. Vuelta, 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 vuela. Vuelta, vuela, vuela. Vuelta, vuela. Vuelta, vuela. Vuelta, vuela, vuela. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuidado! 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 ¡Arriba! ¡Cuidado! Dale, dale, dale! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, profe! ¡Cómelo! ¡Ajóndalo! ¡Bien! Vamos, Mato. ¡Vamos, Mato! ¡Llegamos! ¡Solo, solo, solo! ¡Vale, dale! ¡Buena, buena, buena! ¡Bien! ¡Está ahí, Juli! ¡Está ahí! ¡Ahí no me va a venir! ¡Fuera! ¡Vamos, estamos bien paraditos! ¡El pibos! ¡El pibos! ¡Ah! ¡Vale! ¡Jueve, jueve, para abajo, jueve! ¡Ah, jueve! ¡Vale, Mati! ¡Aprojamos, eh! ¡Tengo concentrados los otros, Ame! ¡Vale, Mati! ¡El que viene, el señor! ¡Venosa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Penro! 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 ¡Un poquito más atrás! ¡Vamos! ¡Bajalo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Convergé la chivada, eh! ¡Convergé la chivada! Vamos. Vamos afuera. Vamos afuera. Vamos afuera. Eso. Por delante ahora. Salve, dije. Salve, dale. ¡Juntos! ¡Juntos! ¡Franc! 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 Italko! ¡Franc! 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 ¡Ven ahí! ¡Ven ahí! ¡Que ya van a ellos! ¡Otra! 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 ¡Quedate ahí con el pelota! ¡Quedate, Carlos! ¡Quedate cubriéndolo! ¡Buenas! ¡Sí! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Sí, dos! ¡Dame vuelta! ¡Dame vuelta! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Pasé, pasé! ¡Buenas! 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 ¡Listo, Rey! ¡Estás un poco solo! ¡Rey! 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 ¡Sergio! ¡Sergio! ¡Van a venir un poquito! ¡Las! ¡Las! ¡Dale! ¡Vamos un poquito! ¡Sergio! ¡Ey! ¡Feliz! ¡Loco! ¡Gol! 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 ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Loco! 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 ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Viva esto! ¡Nagy, reciba alguien! ¡Viva! ¡Hola! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Viva, ahí! ¡Yo tengo un pequeño trabajo! ¡Viva! ¡Tres, tres! ¡Tres, tres! ¡A verse ahí, boludo! ¡Mío, mío! ¡Sí, sí, sí! ¡Buena! ¡Muy, te quiero! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale! ¡Ganando! ¡Ganando! ¡Chino dale, juega! ¡El juego! ¡Falto! ¡Falba! 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 ¡Dale! ¡Negro! 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 ¡Livo! ¡Solv! ¡Bien! Está perfecto. Buen aplauso. ¡Salvó! Salvó, salvó. ¡Seguimos con tu trago viejo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Bien! 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 ¡Buena, Tibani! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien! ¡Buenísimo! ¡To mí vaina! ¡Buenísimo, Ale! ¡Arriba, arriba! No quer忍, no. ¡A Peace! A ver, a ver, a ver, a ver. 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 A ver, 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 a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, nada, nada. 9-7-0. ¡Está el tiro! ¡Eh! ¡Jero dormimos, dale! Tiendo, tiendo, títendo. ¡Júntese! ¡Sí, sí, sí! ¡Eh! ¡Este lado, a este lado! que lado veni, veni veni, veni, venga, fuera si, uno no, no, no yo salgo, yo, yo, yo salgo no, 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 no venga, venga profe si, date, vuelta ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Sí, profe! ¡Sí, profe! ¡Buena! ¡Sí, sí! ¡Bien! ¡Está empezado! ¡Está empezado! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 Adelante el arquero, quiero a uno. Sergio, adelante el arquero, que lo va. Buen día, gol. Un segundo palo, dale. ¡Bien, buenito, buenito! ¡Bien, buenito! Chino, Chino, Chino. ¡Jue a Cφaricia! ¡Jue a Cφaricia, jue a Cφaricia! ¡Jue a Cφaricia! ¡Dale! ¡Farados,球! Chino. Chino. Por favor, vení, vení, vení. Fue la tele, vení. Puey, vení pero por acá. ¡Vamos a pasar, gente! Dale, nunca vamos a tirar de la pierna, dale. ¡Vamos a la espalda! ¡Vamos, vení, vení! ¡Vamos a dejar todo, no te guarden nada! Si van ahora. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!